Hola, ¿cómo estás? 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 ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí, en el otro lado, las personas somos... ¿Ya está en la ropa, tío? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Buenísimo, buenísimo. Todo bien. Estamos muy bien, con técnicos, con algunas cositas, pero empezamos la clase. Empezamos la clase. Empezamos la clase. Empezamos la clase. 70% o 90% en la clase. En la pelea, vamos a dar un efecto y, como le decía a alguien teniente, mi número, mi número, mi número, lo llevamos. Llevamos.